bienvenidos a la sexta parte del pokémon o para los no es pero un poquito tarde a diferencia de otros días de prestación en twitch por diversos motivos igual a lo mejor una hora 20 de grabación porque vamos a dividir en dos capítulos ya que mañana domingo no voy a poder hacer directos y que una vez grabamos en lo que pasa después de la desgracia si tuvimos el último episodio que me confía mucho y perdimos a kirche pues me regreso y al equipo simplemente para tener por ahí nada peinado y el cráneo sigue en el cráneo no ha peleado mucho y anda y crawler también está bastante bien no he conseguido ninguna piedra lunar para poder evolucionar la nido final que veremos tenemos captura en esta vez capturamos algo me gustaría un poco más tipo agua pero no no creo o ya hay agua y agua hoy has visto que brillar algo por ahí no es un buscador de agua sí seguimos Uy, nivel 22 Seguimos spameando en la slipper En la slipper que nos da ¿Por qué será, Gabito? Esto influye mucho Murkrow Murkrow es volador Siniestro, no tengo hada No tengo bicho ¿Qué voy a pelear con mi patrón? ¿No va a pelear? Uy, qué bueno que no lo cambie Qué bueno que no lo cambie Mal esquivada Vamos a cambiar ahora, sí Creo que Crowler podría estar en el primer Oh, este ponente lo conozco Vengo aquí todas las mañanas A dejarle flores a la mujer del río La mujer del río Sí, no conozco la leyenda Dicen que una mujer se tiró al río Hace mucho tiempo Despechada por asuntos de amor Por lo visto se le deja flores Tendrá suerte en sus relaciones sentimentales Entonces lo dicen La verdad es que sigo más sola que la una Ok Y podemos llegar al agua Para capturar el bucio bueno Si no, no pasa nada Un poco lo vamos a forzar Tendrá suerte en sus relaciones Tal vez un tipo extraño con un guerrero por ahí Un tipo extraño Un tipo extraño A ver Crowler Un Meowth Es fuego Eh... Vamos al polvillo, no? No, porque el golpe de roca no le va a asustar mucho No empieza el juego A ver Tiene cinta Le quita bastante Uh, buen veneno Es verdad Ahí tiene la concha Crowler Sí Crowler tiene concha No, es verdad Un Kungano Y ahora Tika 16 ¿Dotler? ¿Qué es un Dootler? ¿Qué es un Dootler? Ah, creo que ya sé que es un Dootler Con juego, no? Es... Es cítico Cítico, bicho Si Desafinación Tienes una equipada Primera vez que... ay que siniestro y es bicho me cago estoy con todo estoy con todo Ah, esto es muy divertido el juego, la verdad Ok, tenemos agua, podemos capturar Ponemos la boquita para capturar Un señor creo que nos peleaba Pero podemos capturar Ah, mierda A ver si no se quita Ah, esto está un Pokémon, el primer Pokéruta es un... ¡Acuarás! Bueno, Dupider, pero si llega a Cuarán y no va a servir Eh, hazle Supersónico Es un Dupider Ok, voy a... ya que está confuso voy a tirarle Aprovechar tirarle Pokébolas Uh, ese me sirve, me lo pide esa agua como el cruz Pues Saito ya se lo pidió Esperemos que no se memora muy pronto Ok, vamos a ponerle Mote y... Saito Elix Saito Elix ¿Escribí bien? Sí Elix No, el pez siempre muerto, ¿no? Ah, me lo voy a meter al equipo de una vez Bueno, igual y debería de hablar con el señor Sé que no pelea No, 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 igual sí pelea y me lo estoy inventando Así que mejor vamos a sacar a Saito de... El pez ahí y eso Ay, no, no, el partenche en forma esa fea Es... Hielo, no sé qué Eh... Tiago 033, muchísimas gracias, solo bien Mote Ok, vamos a cambiar a Kike y metemos a Saito Es bicho agua, es muy buena combinación Y de hecho, son pocas que no teníamos, son tipos que no teníamos, no teníamos agua y no teníamos un bicho Curamos, sí Ok, Saito Tú no estás muerto, Saito Todavía no te quieres adelantar a los acontecimientos Aquí que va a pagar A ver, vamos a ver cómo salió en Saito Otra partida Saito Saito Mal en defensa y bueno en velocidad Tienen buenos quinto en defensa especial Rompompas, unas cuantas cosas Ya te pompa Pues si te interesa, cuando capturemos, si hago, me dices y lo pongo Parte de chopado, está feo No, está chido que sea 0 Con esto ya balanceamos el equipo al final, ¿no? Bueno, falta un cambio Porque tenemos veneno volador Volador normal Veneno Veneno tierra Siniestro fuego Bicho agua y demás ¿Qué nos falta? Hielo y acero Un acero estaría bien Cerocítico, un Bronson, un Metan En vez de uno de estos dos Pero bueno No nos vamos a quejar, nos pasamos bastante bien Ok, vamos a hablar con el señor y luego al puente Desgraciadamente sé que pasa en el puente Desgraciadamente Pero No pasa nada No pasa en mayores Es un buen evento lo del puente Algo cómico por así decirlo Pero Uh, qué raro Se lo podemos dar directo Se lo voy a dar directamente a He hecho dos caramelos muy raros Se lo voy a dar directamente a Saito Yo creo Aquí intenta prender mordisco Bueno, algo de siniestro Tiene picaduras Tela araña Un burbuja Y rayo burbuja Vamos a quitarle No sé qué tipo de atacante es Saito Ahorita pero Y ya tenemos para más Creo que es tanque Como un poquito tanque especial Simplemente es que me digan El que quieran Megu Y lo intento Vale Eh, oh Hola, quién eres Igual, poco importa Ya que descubrió en mi escondite Puedo perder tu favor Esperaste una familia En Ciudad Austral A la que me gustaría Hacerle llegar una carta Listo que alguien se la haga llegar Trabaja en la cafetería Y del Centro de Comercio De Ciudad Austral Debería reconocerla Con facilidad Su nombre es Winona Y necesito que le llegue mi carta El extraño es conocido Te da una carta Ok Ciudad Austral A ver Solo por curiosidad Ciudad Austral Ciudad Austral No es ninguna Que hubiéramos visitado No Navi Industria Ciudad Caloque Ciudad Tolana Pueblo de Brita Austral Es a donde vamos ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¡Ay! ¡Un Cubón! ¡Ay, cabrón! ¡Un Cubón hubiera usado! ¡Ay, cabrón! Igual que voy a usar una poción Esto de Ahorita Solo para curarlo Para el evento El puente Estar listos Máximo 29 No creo que llegamos A la siguiente Pronto Ok Normalmente En estos eventos Te cura Eric Lo creo Y el hack Te cura Pero vamos a dejarlo Siempre cualquier cosa Así que Vamos al puente Vamos a quitar el turbo Y ¡Chan, chan, chan! ¡Hola, puyolo! ¿Cómo te vas? Desde que me fui de casa De mi madre Para convertirme en aspirante Como tú Las cosas Han sido un poquito intensas La otra noche Tuve que cocinar Un cubón muerto Para no morirme de hambre Pero no hablar De que llevo cinco días Sin lucharme A este paso Me convertiré En un seguidor De esas series De animación Me siento ofendido En este momento Que hacen en Kanto ¿Cómo lo haces tú? De hecho Kanto es Japón Está bien ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo sobrevives? El mundo es un lugar aterrador Tal vez Combatir contra ti Siendo una cara conocida Esa era mi única vía De escape Ahora mismo Yeah Mundar Vamos a enfrentarlos A Mundar Tienen tres Pokémon Y están a nivel 22 Niaw Es fuego Es fuego Normal Fuego normal Puedo poner a cráneo Que va a aguantar el fuego De testar Tres niveles Por trabajo ¿Aguantas? Más o menos Morrito Ah Me está bajando el ataque Le quita Más o menos Ok 17 17 34 Oh Este es crítico Buena Voy a cambiar Entonces un poco Que tenga el ataque Rápido Como peinado Aguanta el colmillo Y lo deseo Con el ataque rápido Y con el tú No esperaba eso Peinado Que eras más No esperaba que lo curara Lando En atacas 45 y 36 Ataques Pero no tengo Un ataque De volador ¿No? La tirada es 60 95 Ataca rápidos 40 40 Voy con el ataque Tampio Supongo Si me quita Aguanta Bien El 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 A ver Que va a sacar A la mundana Es Es Wall Pin En la segunda evolución Ya es hielo Espero que no sea hielo Este es el inicial de agua Ah Es el primer Esa pasa Todavía mundana Es que haces Este es el salvador En el zapato Y Bolo Golpe crítico A llenar Joder Bien Y Para acabar El Liffy Con seguro Rastreo No quiero Aprendas Rastreo Cranu El Liffy El Liffy No recuerdo Que equipo De tanque Es especial O Físico Voy a Tirarle De Voy a Tirarle De Megabotars Porque Creo que Tiene El Pizotón Y Es Ay Madre Ay Madre Voy a Hacer Lo Otro Golpe Crítico Bien Ar Eh Pizotón Ahí Viene Uh Ok Lo Aguantamos Aunque Se haya Echor Tirado Una Viva Un Par De Uy Un Par De Avivar Más Y Hubiera Tido Peligros Lo Aguantamos Al final El Buen Tanque Bueno No Tanque Pero Aguanta Por La Vida Piz Que Vas No Bien Derrotamos A Mundales Eh Mundales No Si Ya se ve Que no sirvo Para nada Ya me lo decía Mi madre Que En paz Descanse Espérate Tu madre Ah Padre Ya decía Mi padre Que en paz Descanse Fui un error Concedido En una noche De borrachera Pues Se acabó Esto solo se arregla Con un reinicio Voy a reunirme Contigo Padre ¿Has visto eso? Este bello Pokémon Me ha salvado De mi muerte ¿Lo has visto bien? Creo que se trataba De un Pokémon Legendario No No era Legendario Pero bueno Está claro Que es una señal Debo continuar Debo De alguna manera Estoy destinado A hacer algo De enorme importancia Ahora lo veo Todo mucho más claro Puyol Gracias por este combate Quien sabe Desde aquí Pueden hacer Una buena fraternidad Ten un buen día Puyol Es epiquísimo Es Ese personaje Es lo que no hay Puente Austral Caminar Yo soy el vigilante El puente Mi tarea consiste En vigilar Que no ocurra Nada de extraño Dime Algo misterioso Últimamente Me comenta Que por la noche Me ha dejado Ver una extraña Impresión En el puente Será algún Subnormal Haciendo de fotos O alguna pareja De enamorados Que se yo Pero aún así Debo de estar alerta Un señor Acaba de saltar Del puente Y sobrevivió Por un salón Pero no sé Si deberías Estar viendo La ventana En vez de eso No sé No sé Digo yo ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Coges? Sacamos a Saito Para Me da Me da más confianza Si fuera ya Un Un Acuarán De plena especial 27 27 27 28 No Todavía Me da más confianza Cuando sea Una Cuora Día Me gusta Los Pokémon De aspecto Adorable Como este Míralo Si están Adorables O nada Y el veneno Es como el hada Gracias A mí No se leen Planta Planta Veneno Ya No se leen Aquí Me gusta Me gusta Me gusta Un Pokémon De carácter Adorable De carácter Adorable Y lleno De Lítico Y tiene un Rofrella Que te puede Envenenar Boquita Boquita Lo que me pega bien Se cura con la síntesis Pero Una taquera Es por cuatro Que le he hecho Boquita Audino Audino Es normal No es hada ¿Verdad? Es normal Voy a seguir Con Boquita ¿Cómo se me da? ¿Me pongo a confundir? Si me pega cinco veces No me mata Aquí ya está Nada aguanta bien Por glow físico Pero Nadie Me pide Si me pega cinco No me Debería de matar Y no lo mato ¿Taito? Ah, pero se tiene Defensor especial Ah, tiene Taito Picadura Telaraña Rayo Curuca Oh Si me pega cinco Me puede matar Pero ya está Oh, tiene Tire Oh, por nada De crawler Coronada Es normal 65 Atacando Objetivo 35 Otro Enca Junta La temblor Todo subiendo De nivel Peinada El 23 Quito El 22 El Dios Mierda Segurino ¿Eh? Boquita Está evolucionando Ahora sí Boquita Es muy fuerte No lo puedo sacar Del equipo ¿Qué tan? ¿Qué tan bien Quedó Boquita Esto De sobre Tiene 40 En todas Las estadísticas De 70 años De vida Es malo Velocidad Es lo único El único Pero Es muy bueno Es el mejor Que Es el mejor Aunque es el más rápido Sí Eh Voy a utilizar El 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 Porque No sé Que tan bien Veamos Vamos a Estregar A que Boquita Vaya El Primero Ya que 40 De todas Las estadísticas Porque Otro Es un poco Muy balanceado Lo Ya Magnamized Aquí Oh Me conviene Quiero preguntar Todo lo que Seppila Tiene Para Pensarnos Empezando Por Un Combate Bien Acá ¿Verdad? No se Entendamos ¿Verdad? 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 Eh ¿Qué Siniste El Siniestro Hielo Siniestro Hielo Siniestro Hielo ¿Puedo Ponerlo? ¿Con Mordisco? Uy Esa ¿Con Picadura? Eh Me Dieron Miedo De Golpes Escuria No 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 Vaya Se han dado Miedo Escuria Pegan Mucho Super Repetente Debería Usar uno Pero Igual No Creo Que Salgan Mucho Que No 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 Igual Igual Si van a salir Muchos Pobres Motila No 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 Esta ¿Aquí no están los propelentes? ¿Aquí no están los propelentes? ¿Aquí no están los propelentes? Ya estamos cerca Tardar mucho Porque si no me equivoco La metrópoli Es muy grande Y el Cleon Quiero checar Que es mejor Que es mejor Tiene un poquito más de ataque físico 60 60 Y 50 Acá quedará el mejor Amago Se quedó uno Ay ¿Qué tiene? 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 Title 23 Muy bien Haunter Veneno Veneno Fantasma El Crawler Podría ir con él ¿No? O solo Vengar El Fantasma A ver Quiero A ver Ay Estoy confuso No te fíes Pro Me da miedo No creo que es Venga No creo que te maten No Oh Maldición Es un malo Es verdad Que levita Se me olvidó Que me olvidó Que levita Maldición Me debería afectar Un volador Lo que baja Lo que baja Aero pilao Aero pilao Aero pilao Uff que mal estoy jugando Cranial 21 Arbok 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 Es veneno Y Voy a tirar Ondas Google Tío Porque Estoy bien Y me va a bajar Ataque físico Intimidad La Volta Me bajo La Defensa Especial Me bajo La Defensa Especial Ok Crowler Debería De Aguantar Un Acido Con 33 De vida He quitado 28 Con Baja De Defensa Especial Solo Con Crítico Me mata Y Ya habíamos Dicho Que NAR Puede Revivir Si Utilizamos Las Cenizas Solo NAR Voy a tirar Una Onda Voltio Más A ver La Jugada Espeinado Aguante El Ácido Y Con Un Ataco Rápido No Ataco 24 Peinado 24 También Roller 24 Igual Pero Uff Que combate Más Duro Dicen Que Ya Estamos Ciudad Austral No Entonces Vamos A curar La Ciudad Austral Y Regresamos A terminar De checar La Rota Porque Vamos Directo Al Al Y Checamos Que Duro Si Ya Empezó A Evolución Así Esto De Este Me había Levitado Que Levitaban Oh Evento Evento Y Más Enrante De Apolo Que Estas Voy Espero Que Tu Viaje Con Aspirantes Siguiendo Viendo En Popa Estaba A Punto De Llegar A La Ciudad Austral Estas Por Aquí Esto Te Ayuda Es Un Asunto Bastante Delicado Y Es Una Buen Aliado Pregúnete Conmigo En La Puerta Del Gimnasio Ahí Te Comentaré Todo El Asunto Lo Vemos Después Porque Tenemos Muchas Cositas Que Checar Aquí Primero Esta Pokeball Otro Repelante Moja Ok Puede Ser Interesante ¿Hay Algo? No ¿Hay Algo? Estabular Todo Uy Está Bien Tenemos que dar Otra vez Toda La Vota Claro Nos faltaba La Ruta Y De Repelante Trabando La Puey Yo Ponemos Un Repelante Más Está Bien Ahora Vamos A checar Todo El Pueblo Y Ahí Nos Vamos A Llevar Bastante Tiempo Seguramente No Puedo Entrar Aquí Si ¿Has Visto Uno De Farfetch Regional De La Ruta 5 Es Entrenador O Entrenadora Tal Vez Deberías Echarle Un Ojo Pues No Pude Capturarlo Porque Estamos En 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 Anda Vino Tu Pueblo Brisa Has Llegado Ya La Interesidad Hasta Ahí Si La Ciudad Te parece Muy Grande Aquí Un Pequeño Consejo Hay Tres Barrios El Primero De Este El Barrio Central En El Barrio Costello En Cuarto Y Estación De Trenes Por Último El Barrio Histórico En El Se En En La Sede El Gobierno Y La Catedral Hay Mucho Que Checar Y Vos Tres Chistacos Verdad Sabes Cómo Se Consigue Un Probopas Se Trata Un Método Muy Turbio Es Mejor Que No Sepas Estaba Pensando En Algo De Un Una Brújula A Mi Mantila Salido Un Vuelto Extraño Espero Que Kilos Del Muy Glotón O Tu Panza O Estaba Estaba Un Man Super Repelente Tenemos Varios No Tenemos Un Par A 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 No Una Piedra Luna T 어 Tanta Glomeración La Acción Tierra No es Lo que era Recuerdo Pero Ahora Un Disparate El Otro A T Vamos A Llegar Si Efectivamente Llegaro Cuando Era Niño Este Soñaba Para Estar Con Volver A Ser Niño Poder Al Trabajo Si Puede Pasar No Quiero Ir Todavía Antaño Utilzamos Los Pokémon como herramientas de trabajo Pero con el tiempo se han convertido en sus semejantes Ahora puedes registrar a los Pokémon como miembro de tu familia O incluso como pareja de hecho ¿Qué? No, 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 no Eso es muy durmido Obito, aléjate de darle, wea Sefir ha podido prosperar gracias a los recursos que le hemos robado a los nativos No me quejo de nuestro nivel de vida Pero creo que tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos La líder del gimnasio es también la encargada de reparar los trenes y toda la maquinaria A pesar de esto, una manita Uy, ese gimnasio va a ser duro, creo que ya se quedó Me estaba buscando, eh... ¿Dónde estaba cuando el Folde Oeste cayó? ¿Folde Oeste? ¿Qué es Folde Oeste? Esa escultura representa una puerta doblando sobre sí mismo En representación al puente que tendremos entre humanos y Pokémon En realidad no me lo acabo de inventar Pero ya que es tan convincente No, porque no parece una puerta No sé qué parece Aún recuerdo con la ciudad apenas ser un pequeño pueblo portuario Crecimos mucho después de que varios empresarios de Galar y de serie trasladaran a ustedes He visto a unos tipos encapuchados de ambular por la ciudad ¿Es por alguna moda nueva de ver una película o algo así? Ya sabemos quién es el pequeño portuario De referencia, yo lo voy a hacer de ellos ¡Un Pikachu! Mi Pikachu podría evolucionar a Dalchi y hacerse más fuerte si le diera una piedra trueno Sin embargo, también puedo dejarlo así Equipar un objeto llamado Mineral Evolutivo Que podría hacer el mundo evolucionado Es un objeto bastante extraño de conseguir Creo que los científicos de Ciudad Tempestad tienen varias muestras Ok, apuntado Porque tener ahí un tanque con Elvio Light Con Mineral Evolutivo, mejor dicho Todavía no quiero hablar El otro día me fui a un meeting de Neo Team Rocket Y solo dicen cosas sensatas ¿Quién no está a favor de denunciar a los enemigos de la verdad y el amor? O de extender nuestro poder más allá del espacio exterior Vaya, vaya, vaya ¿De quién? ¿A quién? Trabajar como sheriff es una gran ciudad puede ser peligroso Pero no me quiero imaginar cómo tendría que hacerlo en algún lugar He perdido más al oeste Por ejemplo, me llegaron noticias de que un campañero al cual destinaron a pueblos Sonda Sonda Un sitio en el que prácticamente ahí peleas todos los días Este año no ganamos la Poké Champions Ni de coña se la va a volver a llevar la selección de Iberia Oh, la española se la va a llevar Qué raro Ah, un pegacho Cuando no me apetece hacer una cosa siempre recuerdo lo que me hacía el padre Ayer dijiste que lo harías hoy ¿Quién dijiste que lo harías hoy? Lo siento, pero no tenemos ningún objeto que regalar No todos los podemos permitir, evidentemente Me gustaría tener un Carrablast Este es un Pokémon de inmigración Si encuentras uno lo cambiaría por Sheldon Si tienes un... Hablas por Sheldon Para evolucionar es Cavalier Es Cavalier y no me acuerdo cómo se llama el otro Poco pinta en esta ciudad un viejo como yo Tal vez me muda al pueblo Alistón En la tranquilidad de la montaña Sabía que el pueblo que construía sobre un cementerio nativo Pone los pelos de punta Hace un día estupendo para salir a pasear con familia Hay que disfrutar los pequeños placeres de la vida No tomas de trabajo y combatir No conozco de nada a este señor Pero me ha dicho que me daba caramelos raros Hacerlo Hacerlo No puedo denunciar de alguna manera esto No, no parece lo mejor A la actual presidencia no lo ha hecho mal Pero también es basado en las décadas de corrupción de su partido Cualquier persona joven con ideas nuevas Que independientemente podría robarle muchos votos No se puede entrar, todavía Creo que teníamos Voy a ir aquí arriba Pero creo que debe haber un bloquer ¿O no? Hemos cortado el camino para evitar la huida del Jim Gatlin Espero que podamos volver a verlo No hay mal que por bien no venga En esta vida hay que ser siempre optimista Dedicar el resto de mi vida a cultivar mi verdadera vocación Y darle una asociación de amantes del tipo B No No Los Pokémon del tipo Trabón son la leche No, ¿estás de acuerdo? Son raros y poderosos Y dime cómo me gustaría tener un ratini Sí A mí también me gustaría tener uno Lo sabía Los antiguos nativos profitaban con que el fin del mundo llegaría más o menos en esta época ¿Tú crees en todas esas cosas? Pues el calendario maya siempre se equivoca Uff, nada Como una buena sesión levantando pesas ¿Quieres intentarlo tú? Pues te daré esto ¡Bola férrea! ¿Quieres volar férrea? ¿Puedo hacer la velocidad de un que le evita? ¿Que le evita? Y los de tipo volador se tornan sensibles a movimientos ¿Para qué quieres esto? ¿Me entiendes? ¿Para hacer estrategia de un espacio raro, boludo? ¿Para impulsar un foro de coches? ¿Por coches? El que la gente pueda hablar de cualquier cosa no necesariamente relacionada con coches ¿Crees que funcionará? No ¿Para hacer ya, no? Y vivimos en tiempos que se establece la multitud de un hombre económica Dicen que la próxima gran recesión se producirá por el estallido de la burbuja de las pokeballs Ahora todo lo que puedas, joven, tu generación va a atravesar un periodo muy oscuro Ah, gracias ¿Has visto el puente de la ruta 5? Lo han llegado a llamar el puente de los suicidios Vaya, vaya, vaya No, te lo pones a ti Tú te lo pones Y con trucos se lo puedes pasar al enemigo Por ciertas tragedias que han ocurrido en él Los investigadores dicen que podría explicárselo con la presencia de Pokémon Fantasma Pero yo creo que hay algo más Sí, no sé El centro comercial Aquí, si hay piedra lunar, hay que ir por ella ¿Has visto? Han vuelto a subir el precio de los reptilientes ¿Cuánto vale la seguridad de mis hijos? Quiero poder pasear con ellos y toparme con Pokémon salvajes ¿Quieres participar de nuestros sorteos? ¿El número del cupón? Pues sí, esto es lo del ID No creo que ganemos nunca Pero bueno Allá No, no te coincido con ninguno Bienvenido al centro comercial de Ciudad de Austral Estamos en alto interés de la discusión ¿Y tú? ¿Conunciado? ¿Puente qué? Si el gran Aquiles Coro Soy el gran Aquiles Coro El mejor buscador de piedras evolutivas de toda la región Lamentablemente la nueva ley solo me permite vender piedras evolutivas A quienes tengan 3 medallas o más ¿Qué se le va a hacer? ¡Ay! Tengo que sacar esta medalla para poder evolucionar ¡No! Quiero mi nidoquina ahora Quiero que Crawler alcance tu etapa adulta Dice que le van a poner a la venta un tipo de Val más eficaz Incluso que las ultrabads es impresionante Compramos pociones y percusión de manera de revivir Repelantes máximos ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Veluzbol? ¿Qué hay? ¿Veluzbol? ¿Qué hay? ¿Hay ultras ya? Voy a comprar 5 ultras Y tal vez no me lleven a gastar mi dinero Tengo algo para vender Y ya nos logramos Los auténticos machos alfa No compramos pociones ni ningún tipo de objeto curativo Vamos con lo puesto Realmente ¡Hala! Es complicado Me podría pasar el día dando puestas por el centro comercial Creo que es mi afición favorita Pocos entrenadores usan los objetos potenciadores en un ámbito del combate como ataque X Pero los que saben sacar provecho de dichos objetos son los que pueden llegar lejos Y acá pues va a haber ataques X y demás, ¿no? Y... Cases, proteínas, carburantes, más efectos de hecho ¿Y cuánto me das viviendo la proteína? ¿Qué piedra voltiva debería darle a mi Ibi? Puño y hielo ¡Energibola! ¡Energibola! ¡Energibola para anar! Yo lo veo, ¿eh? ¡Energibola para anar! ¡Energibola para anar! ¡Energibola para anar! ¡Ah! ¡Aquí es donde cambia un poco más, ¿no? ¡Wilona! Mira, espero que disfruten de dos estaciones de este momento comercial, estamos atuendo a la discusión ¿Cómo dices que tienes una carta para mí? Y no le den la carta Vaya, después de tantos años reaparece para decirme algo así Te dejo los manos para esto Si ni siquiera está indignado es darme la carta en la que leen persona Mi hermano y yo perdimos el contacto hace mucho tiempo Tengo una tragedia familiar, hemos intentado superarlo cada uno de nuestra manera Pienso que hayas tenido que seguir el juego a tu desvarío Te daría algo de dinero por las movencias Recibes algo de dinero ¡Oh! ¡Pero bien, bien! El otro día pasó por aquí una boleta de muchas palabras con su nieto El nieto decía que era de canto ¡Qué raro! No hacía tiempo que no recibíamos turistas de esta región Estoy buscando un Balto y por Escuro Gurdur por Stuffle Yo no caigo en Pokémon ni siquiera puedo capturarlos Ni a un triste Pichi Pero bueno, soy un virtuoso a tocar la armónica, por ejemplo Imagino que cada uno tenemos nuestro talento Tengo Pikachu por Pachirismo Y él ha costado una variedad de intercambios Pokémon en esta cafetería ¿Por qué no hablas con algún cliente? El expendedor Ok Ok, ok Creo que aquí voy a comprar la Energibola ¿Cuánto dinero me dieron? 5 mil reales Creo que Energibola estaría bien Y comprar más Meters No sé qué más 2 puños elementales para tenerlo Supongo que está bien Voy a quedar sin dinero Venga Y he ido de vuelta No quiero tener a nadie que pueda prender puños De hecho creo que ninguno de los Pokémon tienen puños Efectivamente, ninguno de los Pokémon tiene puños Pero bueno La Energibola Y para nada Me da otra 55 90 Tiene Creo que no debí comprar la verdad Otra muy roto En la Energibola Puño hielo Alguien puede prender puños Puño trueno No, corta puño No, corta puño No, corta puño Puño fuego Puño fuego Puño fuego Puño fuego 6 mil Y de vuelta Para Obit Para Saito Oh También los otros 70 Mejor mi picadura Pero Damos Pesito Ok Estamos Ok Gastamos Constante en el centro comercial Llevo 40 minutos No sé si corta No, no voy a cortar Pero lo que dije Van a ser todos los episodios Enseguida Así que Bien Ya Vamos a ver Gracias.